Lo que manifestaba este fin de semana Marcelo Figueiras es que ellos van a depender estrictamente de eso. A ver, hay una meta de llegar a las 500 mil por semana y a las 2 millones por mes, pero temen que pase lo que ya pasó con la Argentina porque estamos dependiendo en este caso de otro laboratorio, de otro país y obviamente mientras llegue el principio activo el proceso de la vacuna se va a poder desarrollar, pero si no llega o si se atrasa, claramente va a ser un problema. Lo que sí aclaró Marcelo Figueiras es que en nuestro país se va a desarrollar tanto del componente 1 como del componente 2 y de hecho estuvo hablando este fin de semana y manifestó que para fines de mes, de este mes de junio, ya deberían estar en la calle los primeros lotes de la vacuna terminada en la Argentina, no completamente creada, insistimos con esto. Llega el principio activo, se envasa y después si pasa todos los procesos de calidad, por supuesto se distribuye entre las distintas provincias y así lo manifestaba Marcelo Figueiras. Ahora hacemos la primera dosis, nos prometieron la segunda, que es mucho más complicada para fabricar, para fermentar. En el mismo momento que estamos haciendo todo lo que es el último proceso de la fabricación, también estamos planeando esta planta nueva y con todo el proceso de primera etapa que implica y si Dios quiere, se llegará a tener todos los componentes. La segunda semana ya empieza a llegar el segundo componente y así van variando las semanas. Bueno, de eso dependerá entonces que puedan avanzar rápido en la fabricación de esas 500.000 dosis por semana en la Argentina. Mientras tanto... Gracias.